¡Ay! ¡Pero cómo lloraría el amor! ¡Pero con qué más! ¡Con el trío! ¡Vamos! ¡Ay! Se acabó, y nuestro amor llegó a su fin desde hoy Y se acabó, y cómo duele decirlo Se acabó, se acabó, y solo tú eres culpable Porque yo, porque yo, a ti nunca te fallé Nuestro amor, sincero y bonito, jamás pensé que el día se terminará Nuestro amor, como para siempre Porque tú, ay, así lo deseabas Y cómo llora mi alma, por tus mentiras y ganas Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y cómo llora mi alma, por tus mentiras y ganas Prometirse amor, eterno para siempre Y nada se cumplió Cómo duele, cómo duele Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Que sea lo último que haga en mi vida A ti te olvidaré Ya te olvidé A ti ya te olvidé ¡Vamos! 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 ¿Quién más? ¡Con ti abajo! ¡Con el trío! ¡Vamos! Nuestro amor, sincero y bonito, jamás pensé que el día se terminará Nuestro amor, como para siempre Porque tú, ay, así lo deseabas Y cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Por tus mentiras y ganas Por tus mentiras y ganas Y saber que en tu vida hay alguien que a ti te hace el amor Y cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Por tus mentiras y ganas Por tus mentiras y ganas Prometirse amor, eterno para siempre Y nada se cumplió Cómo duele, cómo duele Cómo llora mi alma Cómo llora mi alma Y aunque sea el último que haga en mi vida A ti te olvidaré Ya te olvidé A ti ya te olvidé Viene con la palma y dice Música No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.